...y por cuidar del deporte que tanto veis hacia la sociedad. Muchas gracias. ¡Venga! ¡Aquí está! Para el alentimiento de Barbastro y para mi amigo Fernando, que siga colaborando con el deporte de muchos años, con un sorprendido de simpatía, Abel Antón. Y luego pongo un muñequito corriendo, y es Cacataca, campeón mundial de maratón, Atenas y Sevilla 91. La marca de maratón y la fecha. ¡Gracias!